Música Pacientemente esperé a Yoba y sinclinó a mi y oyó mi clamor Y me hizo sacar del pozo de la desesperación Bienaventurado todo aquel hombre que puso su confianza Yoba, alabarle y no le tengas miedo que lo que siembras cosecharás Y sobre la peña, enderezó todos mis pasos y puso luego en mi boca Un ganchico nuevo, alabanza a nuestro Dios, alabanza a nuestro Dios Verán estos muchos si temerán y confiarán Yoba Has abierto mis oídos, mis hermanos bendecidos Bienaventurado todo aquel que sigue tu camino Teo va a ser enaltecido, teo va a ser enaltecido Verán estos muchos si temerán y confiarán Yoba Pacientemente esperé a Yoba y sinclinó a mi y oyó mi clamor Y me hizo sacar del pozo de la desesperación Bienaventurado todo aquel hombre que puso su confianza Yoba, alabarle y no le tengas miedo que lo que siembras cosecharás Pacientemente esperé a Yoba y sinclinó a mi y oyó mi clamor Y me hizo sacar del pozo de la desesperación Bienaventurado todo aquel hombre que puso su confianza Yoba, alabarle y no le tengas miedo que lo que siembras cosecharás Bienaventurado todo aquel hombre que puso su confianza Yoba, alabarle y no le tengas miedo que lo que siembras cosecharás Na 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 Gracias.